TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Autoridades reportan tres homicidios en Medellín, uno de ellos, una adulta mayor hallada dentro de una bolsa en su residencia. Capturan en Segovia a los cuatro presuntos encargados de extorsiones, homicidios y tráfico de estupefacientes para el Clan del Golfo. A nosotros apenas nos caímos, salen los indigentes a robarnos, a quitarnos nuestras pertenencias. Así quedó parrillera de moto, víctima de nuevo ataque a piedra en el puente de Barranquilla. Continúa protesta de habitantes de Barbosa por el peaje del Trapiche. Residentes, motocargueros y recicladores convirtieron un corredor verde en un botadero de basura. A trabajadores del Hospital General no les han pagado la segunda quincena de enero. Administración se compromete a cancelar el miércoles. Telemedellín perdió 10 mil millones de pesos en la administración pasada, revelan en debate en el Consejo. Abren concurso para más de 4 mil 500 vacantes en 56 entidades del departamento. Secretaría de Movilidad aclara que en los corregimientos de Medellín no hay pico y placa. Ojo, el lunes comienza la rotación. Y en deportes. Nacional dejó escapar puntos en el Atanasio. Los dirigidos por John Jairo Bodmer igualaron a un gol ante el Once Caldas. Junior goleo a Medellín en el Metropolitano. El equipo rojo ha recibido 8 goles en este inicio del campeonato. Primera victoria para Envigado en la Liga. La cantera de héroes derrotó a Boyacá Chico en el Parque Estadio. Y de postre. Vuelve la programación teatral. Y se las tenemos en la agenda de Hora 13 Noticias.